¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! Y sin embargo, dimitió. Se acabó la ir a Luis Rubiales al frente de la Real Federación Española. Tras el escándalo en la final del Mundial Femenino y el inesperado beso no consentido a Jennifer Almoso, el presidente del ENTE ha dado un solicitadísimo paso atrás. A menos de tres semanas de asegurar que no dimitiría insistentemente, ayer nos sorprendía con un anuncio en sus redes sociales. Y como si de un acto de justicia poética se tratase, Jennifer Almoso se encontraba en el polo puesto en el mismo momento en el que Rubiales dimitía. Su club, Pachuca, en México, la homenajeaba por ser la campeona del mundo. Hoy recibimos, con mucha alegría y con mucho gusto, ¡Gana la campeona del mundo! ¡Chico! ¡Hermoso! ¡Nuestra nueva vez campeona del mundo! Parece que el karma a veces nos regala estas cosas. Celebremos que por una vez se ha hecho justicia. ¡Gana la campeona del mundo!